Y muy buenas a todos... Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dimension desde Hunger Dungeon Bueno, básicamente Hunger Dungeon es un free to play, lo podéis encontrar en Steam Y me ha llamado mucho la atención no solamente por el tema gráfico, que ya sabéis que normalmente los juegos así que imitan un poco el rollo retro, me gustan mucho Sino también por el tema de cómo está orientado el juego Básicamente es una especie como de... bueno, lo podéis jugar en multiplayer, lo podéis jugar con bots normal y corriente, ¿vale? Veis que tenéis por aquí la opción del single player o el multiplayer Y bueno, básicamente lo que va es de un... tú llevas un personaje, ¿vale? Hay distintos tipos de héroes, ¿vale? que se van desbloqueando, los puedes comprar, etc De hecho, si nos metemos aquí en el purchase, ¿vale? pues me sale a mí para comprar el jugador y tal Bueno, mis cosas, ¿vale? Entonces, básicamente... haz clic aquí para volver a jugar... aquí estamos Básicamente el juego lo que va es que tú tienes que coger este personaje, te tienes que meter en una mazmorra Y te tienes que dar de palos contra la máquina o contra los otros jugadores Tarda bastante en meter una partida, ¿vale? Entonces me voy a meter en una partida local contra bots únicamente por enseñaros el juego, ¿vale? Luego después ya, pues cada uno que le dé un poco ahí de rollo Si queréis, debajo me podéis dejar un like, etc, y decirme... Más que nada para saber, pues si el juego mola, pues a lo mejor subo algún vídeo más No suelen ser juegos que den para mucho, ¿vale? O sea, está gracioso para un rato, pero poco más, vamos Ya os digo, para mi gusto, muy interesante en cuanto a lo del tema de que te puedes poner un montón de ahí Intentar desbloquearte o mirarte los distintos personajes, que puede estar muy chulo Y luego después lo del tema de los ítems, que hay que irlos desbloqueando, ¿vale? Y cada objeto, tenemos equipamiento, tenemos scrolls y luego después el tema de las medallas Que bueno, que esto es como una especie de adicional que te ponen, ¿vale? Pero bueno, el caso es que estos son todos objetos que se pueden ir desbloqueando Que resulta interesante, ¿vale? Y, bueno, pues poquito más os puedo contar con respecto a esto Vamos a entrar en el single player contra un versus bots Voy a probar el old prisoner, que como veis ya he estado jugando un poquito con él Y es bastante interesante Como veis, nada más entrar... ¡Madre mía! Este tío va dejando... va dejando mierda por el suelo Va a estar durillo jugar contra él Como veis, cuando entramos en una partida tenemos 500 de oro Y tenemos una serie de objetos que podemos comprar, ¿vale? No puedo comprar nada aquí Así que yo creo que nos vamos a coger un nice arrow, por ejemplo, alguna de estas O la bola negra A ver, la bola negra Me cuesta 100 de maná, tiene un cooldown de 15 segundos, ¿vale? Estos son 85 y 7 segundos y medio Vale, la bola esta no distingue entre amigo o enemigo Con lo que quizá no me interese mucho echarla, ¿vale? El tornado como tal produce una atracción y tal Son 130 Me voy a ir a lo del ice arrow Que casi que me gusta más, ¿vale? ¿Vale? Le podríamos hacer un upgrade y todo Por cierto ¿Por cuánto? 250, me parece bien Vamos a ir con un ice arrow de level 2 Entonces, vamos para allá Y esto es un poco, ahora mismo, porque evidentemente estamos jugando contra bots ¿Vale? Pero esta es la mecánica, o sea, tú entras, haces tus compras y para adentro Y luego después ya, pues, puedes ir echando varias rondas para conseguir dinero, básicamente Aquí estamos Vamos, vamos a ello Vamos a ir cascando por aquí un poquito Vale ¡Oh! Ese tío desaparece Tiene un casteo que desaparece Madre mía, madre mía ¡Ay! Quítate de ahí, Willy Yo creo que el octopirate va a ser, va a ser nuestro primer objetivo ¡Ah! Me mataron Bueno, y como veis, aquí aparece un ranking El demonic knight lleva dos O sea, cada vez que matas a uno Sumas uno Cada vez que te matan, te resta uno, ¿vale? No es, no es muy complicado Van saliendo cofres Hay enemigos ¿Vale? Todo ese tipo de cosas El demonic knight, este por lo que sea Se me da como el culo cada vez que me toca jugar contra uno de ellos Porque te echa para atrás Y te, te puto revienta, ¿sabes? Es que, mira como me deja Vamos a ver si aquí cayera algo ¡Ah! Odio al octopirate este, ¿eh? Y el demonic knight se está poniendo pero tocheto, tío Tiene que llevar algún objetito chulo La pena es que no podíamos comprar objetos ¿Veis que desaparece la mazmorra? Que se va haciendo más pequeña conforme va pasando el tiempo A ver, ¿dónde están? Aquí están Vale, muy bien Me están tocando los volondrios cosa mala Porque llevan algo que me tiran para atrás Cuando me golpean Venga Y se lo cuentan al demonic knight Venga, no me jodas Dejadme en paz Estoy en la mierda Estoy en la mierda, ¿eh? Ahora mismo Las paredes hacen daño, por cierto ¿Ahora qué le pasa al demonic knight este? Menos tres, tío O sea, estoy en la mierda, ¿eh? No me ha podido tocar una partida más mala Ya ves, tío Seis se está haciendo el cabrón Pero si es que me puto revienta Me cago en tu estampa Y entra tu calavera ¡Hombre, por fin! Venga Venga Venga, que nos hacemos una remontada, ¿eh? Vamos, ni de coña Pero bueno Ya está Ha ganado la partida Ahora sale con una llave Y bueno, pues Anda, mira Va a recoger todo Eso es nuevo Y se pira Bueno Tercero Pero ha sido muy mala, ¿eh? Ha sido muy mala esta run Vamos a ver Qué podemos pillar Ya tenemos 565 Podríamos intentar coger ya Alguna cosita Por aquí El icebreaker Creo yo Vamos a cogernos el icebreaker Y vamos para adentro Porque es que están Muy chetos, tío No he mirado tampoco Que llevaban Me parece 100% injusto Que le esté dando yo aquí golpes, tío Y que el que me esté muriendo Sea yo Me parece súper injusto Me parece súper injusto Te mueras Te mueras Hoy se lo cuentan al otro, tío Qué fuerte Vale Vale Uno me ha llevado No, no, no Venga, vamos para allá A ver si podemos rapiñar algo Me reventan Vale Dice Cuando estás hambriento Y débil Intenta romper Cofres Para Para coger recursos 3 2 1 Venga Me cago en los pivotes De este Vale Me he cargado al octopus Este Se nota que esta vez No ha comprado nada Esta Esta tía Se nota porque está bastante En la mierda Madre mía Que me está reventando Me cago en la leche Vale, vale Ya está No Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Go Vamos a quitar nota ahí, tío Esa pelena entre ellos, ¿sabes? Me lo llevo Me lo llevo Va a ganar el puto Nimble, ¿en serio? Hay que meterse ahí como sea, ¿eh? No me lo puedo creer, tío Me quiero otra vez Hace una vendía, ¿eh? Esto Venga, tío Tira Ah, que No Ya está Vuelve a ganar el Demonic Knight este, tío Qué vergüenza Se ha quedado un poco tosta Parece Madre mía Era el único que llevaba objetos Era el único que llevaba por lo menos un aumento de daño Y aún así No he conseguido hacerles nada Venga 629 Vamos a pillar otra cosa, ¿eh? Vamos a pillar armadura o algo de eso Vale Y vamos para adentro Tenemos que ir desbloqueando el personaje Un poquito Venga Venga Se supone Se supone Que debería hacerle menos daño Se supone Pero O sea Me debería hacer menos daño Perdón Y yo hacerle más daño a ella Pero vamos Que no sé si os estáis dando cuenta Que Que nada más lejos de la realidad Vale Me he cargado uno Me he cargado otro Voy a recuperar por aquí un poco Vale Vale Estoy en la mierda Tengo que ir No hay cofres aquí A ver Activamos esto Venga Hay que matar a los topirates Quita, coño Hay que echarlo Hay que echarlo Hay que echarlo fuera del círculo O matarlo o algo Vale Perfecto Ahí estamos Vale Me pongo en el centrito Activamos esto Si consigo que se rellene la barra completa Gano la partida ¿Vale? Ya está Vienen a por mí Pero vamos De cabeza Dios Me ha matado de dos golpes ¿En serio? Mátalo Al menos Madre mía ¿Qué le pasa al Demon Ignite? Este está de pronto Tocheto ¿O qué? Oh No se dice ¿No puedo pasar por aquí? Sí Sí puedo pasar por aquí Tengo que ir a buscarla Esa Vas a comer Vas a comer Supuestamente Mientras que estamos dentro Del círculo Estamos como más Más débiles ¿No? Por eso es el tema De que te pueden reventar Muy fácil Actívalo Actívalo Que te voy a reventar Ahí ¿No tengo dos shards Para activar esto? ¿O qué? Sí Oh que le ha activado este tío Me cago en Revientalo ¿Quiero activarlo yo? ¿Necesito shards De estas o qué? Venga a ver Vamos a ir a buscar alguna En un momento rompemos esto Y a coger todo el oro que podamos Que para la siguiente Ha pegado dos viajes Que me ha dejado tibio ¿Sabes? Me quiere dejar en par A ver Había un shard Aquí arriba Pero ya no está Evidentemente Los shards Se supone que se consiguen Mira ahí abajo está A ver Ahí abajo a la izquierda Lo veis aquí Que aparece como que Hay un shard La tiene esta Vale Me cago en los objetitos De la tía esta Y el optopirata Está activando eso Venga vamos vamos No Gana la partida Me cago en todo Ya está Que rabia tío Bueno Hemos subido experiencia Por lo menos No está mal Vale Pues esto es un poco el juego Para que lo sepáis Evidentemente las partidas Que he hecho han sido muy malas Pero yo que sé O sea por lo menos Os hacéis una idea del juego La verdad que He estado probando el juego Y se me ha dado Muchísimo mejor De lo que se me ha dado Ahora para el vídeo Pero bueno A ver No se trata de Llegar y hacer la partida perfecta Se trata de que veáis el juego Así que me da un poco igual Lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao